Un amigo, Daniel Martínez, en Los Ángeles, que no tenía un clavo, producía todo lo que quería. ¿Cómo? Tal vez tú lo conoces. Entonces, hice un arreglo con un laboratorio que existía en ese momento y que todos los laboratorios tuvieron su auge y luego desaparecieron. Pero en su momento, hice un arreglo. Yo les trabajo a ustedes un turno y en la noche me dejan usar todos los equipos para hacer mis cosas. ¿Saben? Y de repente tenía a su disposición cientos de miles de dólares de equipos para hacer sus obras creativas personales, sin invertir nada más que su tiempo. Ejemplo número dos. Y les estoy dando distintos ejemplos para que vean que lo que va cambiando es el ingenio para los nuevos procesos. Van a publicar un libro, 1295, 4 o 5. Los que hacían los libros, estos son un día en la vida de Estados Unidos, de esta, aquello. Entonces, se les ocurrió hacer un día en la vida del ciberespacio. Y me invitaron a que yo fotografiara a un indio norteamericano que vivía en el desierto de Mojave, en un pueblito, yo creo que sin exageros digo 150 habitantes, pero literalmente en la mitad del desierto. Entonces, bueno, yo llego con mi camionetita y voy a verlo. Me presento, me dice, fíjate, me encargaron de tomarte unas fotos, etcétera, etcétera. Y digo, ¿cómo está la cosa aquí contigo? A ver, enséñame qué estás haciendo. Bueno, me pasa un cuartito y le digo, ¿y esta casa tan preciosa qué? No, pues me la prestaron. Te estoy cuidando para alguien. Y aquí vemos que tienes mucho equipo. A ver, a ver. Tú no tienes un clavo. No tienes casa. No tienes nada. Y tienes todos los equipos, ¿cómo le haces? Porque todos mis amigos se quejan. De que todo cuesta una fortuna. Y es muy sencillo, mira. Entonces, me lleva afuera. De donde estaba viviendo. Y tenía ahí un cerro de piedras. Y se puso a esculpir. Hacen unas caritas de piedras. Esto que hay. Piedras chicas, medianas, grandes. Y le pedía a un vecino su camioneta. Porque tampoco tenía carro. Y entonces, iba con la camioneta. Con las esculturas que había hecho. Al campus de la Apple. Bajabas esas esculturas. Comía un letrero. Y decía, necesito una laptop. Y por intercambio. Pues no faltaba quien agarraba y le decía. Ven, dame tu escultura. Y te consigo ahorita en la tienda la laptop que tú quieres. Calculaban, no hay una laptop que no estaba tanto de escultura. Le calculaban que sí valía la pena a la persona. Y ya le daba a ver la compra. Y así dependía de qué marca era de la compra. Porque tenía de todas las marcas. Iba a los diferentes campos. Y luego iba a Adobe. Y decía, necesito a Photoshop. Y entonces, pues iba con una escultura más pequeña. Y cambiaba la escultura por Photoshop. Y si necesitaba otro, iba a los diferentes lugares. Y trueque, o sea, lo más antiguo del comercio que existe. Trueque. La idea del trueque. ¿Qué tengo yo que puedo trabajar para conseguir lo que yo necesito? Ese tipo de situaciones que tengan un argumento. Es lo que tú le tienes que dar al galerista. Y si tú eres avi, le das un argumento que a ti te conviene. Ese es un argumento, no para el consumo del galerista, sino de los coleccionistas. Que los coleccionistas, el 90%, son una onda de pendejos que no saben nada de lo que están haciendo. Pero tienen lana y entonces les tienes que contar una narrativa con la cual están súper contentos. Es tan mercantil el asunto como es que se trata. Y como verás, no tiene nada que ver con que si tú eres mi amigo, es aquello. Si tú le agarras y le dices, a ver tus fotos y a ver tu narrativa. La narrativa detrás de cualquier trabajo fotográfico hace de que la galería tenga un argumento para venderle a la expensa. Y entonces las galerías organizan viajes que vienen a México para ir a visitar los estudios de los fotógrafos. O las fotógrafas, entonces llegan y tienen que saber, te voy a platicar de él, de aquello y más allá. Y si están, y si se quedan impresionados, no, pues yo quiero tener una obra tuya, de él, de aquello. Así se ve. Cuando ustedes piden dinero a una fundación, o piden dinero a una beca, piden dinero para apoyos a sus proyectos, etcétera, etcétera. Nueve y media veces de cada diez. Por medio de la presente queremos hacerles saber que... Página 1, página 2, página 3, página 14. Y en el último párrafo es, te quiero pedir treinta mil pesos por. En todas las solicitudes de empresas con apoyos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en el primer renglón tienes que poner lo que quieres. Y después quieres desarrollar, no lo desarrollas. Pero si a mí me dicen a mí, oye, yo te quiero pedir once pesos. ¿Sí? Te quiero pedir once millones de pesos. ¿Para qué leo todo? No, yo no voy a dar once millones de pesos a nada. Mi fundación no tienes once pesos. Es otra cosa. ¿Ves la diferencia? Tú agarras a tu amigo y le dices, mira, yo estoy pasando por una situación difícil ahorita y quiero que me prestes mil pesos y te los pago bien en vez. Ya después le echas todo el rollo que quieres. Si tu amigo te dice, no tengo dinero, pues ya. Y quieres seguirle platicando, pues es otra cosa. Pero tú lo que querías era echarle un rollo para que tuviera empatía contigo y luego te soltaran los billetes si eso era lo que tú buscabas o el apoyo que tú quisieras. Allí tu estrategia no fue muy afortunada. ¿Qué opinas?